Hola amigos y amigas de YouTube, para poder realizar el cambio de tutor del programa Bienestar para Niñas y Niños, mi beca para empezar, el tutor o persona autorizada deberá asistir a las oficinas ubicadas en Buccarelli, 134, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de atención de lunes a jueves de 9 a 6 de la tarde y viernes de 9 a las 3. Si el alumna o alumno cambió de tutor, deberás presentar lo siguiente. 1. Documento que acredite en la inscripción del alumno. 2. Curve del alumno. 3. Identificación oficial de tutor o de la persona autorizada. 4. Acta de barandilla. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, dale like y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.